Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberiades lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos al levantar los ojos Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe ¿dónde compraremos pan para darles de comer? él decía esto para ponerlo a prueba porque sabía bien lo que iba a hacer Felipe le respondió 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan uno de sus discípulos Andrés el hermano de Simón Pedro le dijo aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados ¿pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió háganlo sentar había mucho pasto en ese lugar todos se sentaron y eran unos cinco mil hombres Jesús tomó los panes dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados lo mismo hizo con los pescados dándoles todo lo que hicieron cuando todos quedaron satisfechos Jesús dijo a sus discípulos recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada al ver el signo que Jesús acababa de hacer la gente decía este es verdaderamente el profeta que debía venir al mundo Jesús sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey se retiró otra vez solo en la montaña palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos estamos en este capítulo 6 de San Juan nosotros conocemos verdad como la multiplicación de los panes es el signo San Juan llama signos a los milagros que Jesús realiza porque justamente el signo la simbología es lo que representa una realidad que se está viviendo o una realidad que nosotros tendríamos que estar viviendo nuestra vida y nuestra comunidad el evangelio tiene esta gran riqueza la palabra de Dios 73 libros cada capítulo y cada versículo nos va narrando desde una simbología profunda desde una teología de un Dios que nos habla a través de los signos justamente a este día oñeñan de a través de esta multiplicación de los panes lo primero el hecho de atravesar el mal de Galilea el mar significa el mal el agua significa el obstáculo pero Jesús es capaz verdad de atravesar y esa ya es una buena enseñanza para nosotros si somos hombres resucitados lo sigue una gran multitud al ver signos que hacía sobre todo sanando a los enfermos será que nosotros podemos decir al ser hombres resucitados que también le damos la paz será que nosotros somos gente de paz gente de amor gente generosa gente que se compromete por los demás los médicos justamente muchas veces nos dicen que muchas de las enfermedades de sus pacientes ya el 50% lo encuentran solamente con el trato con el hecho de tocar su enfermedad de ayudarle de hablar de preguntarle de escuchar queridos amigos entonces quiere decir veala psicosomático todo lo que es entonces lo más profundo del hombre que sale de adentro y todo lo que se manifiesta también en nuestra carne Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos la montaña en lugar del encuentro con Dios discípulos y Jesús significa que antes que nada tenemos que subir a lo alto tenemos que pensar bien arriba a levantar los ojos Jesús vio que una gran multitud acudía a él se dan cuenta que cuando tenemos a Dios en nuestra vida enseguida nos dirigimos hacia nuestros hermanos Jesús lo primero que le dice a los discípulos vamos a subir a la montaña vamos a encontrarnos con Dios en la medida en que Ñandé y a Yotopábe Ñandé enseguida miramos y nos damos cuenta de que cosa es la realidad de nuestro pueblo Coñandé tan daña cambiamos ay Coñandé lo gapu ven aña cambiamos ay Coñandé te va a subir a nuestra iglesia no va a cambiar queridos amigos si nosotros no nos encontramos con Dios si no nos subimos a la montaña con los discípulos es decir nosotros como comunidad a pensar reflexionar y a saber que desde Dios solamente podemos cambiar nuestra historia a Abe lo primero es ¿Dónde compraremos pan para darle lo primero que vemos es la necesidad del hermano utilizando incluso los bienes de la gente del pueblo de la nación ¿Dónde compraremos pan? aquí es al contrario como quisiera hacerlo mejor como quisiera dar lo mejor esta es la generosidad verdadera pero muchas veces reaccionamos justamente como Felipe 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan a Abe a la ñandé yara y a ñandé justamente denle ustedes a la ñandé que bebe a la ñandé la ñandé a la ñandé la ñandé la ñandé Quiere decir que somos figuretos, quiere decir que somos planilleros Quiere decir que estamos simplemente por intereses políticos Y no lo hacemos verdaderamente como cristianos Porque aquí dice, apenas le tenemos a Dios y enseguida nos preguntamos ¿Qué vamos a hacer? Para darles de comer Y darle de comer no quiere darle una migaja, un pedacito de pan Sino que darles verdaderamente lo esencial y lo fundamental Para que nosotros podamos manejarnos, caminar, trabajar, crecer No es un asistencialismo queridos hermanos Muchas veces nos conformamos con asistencialismos Pero aquí viene lo importante Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados Queridos hermanos, termino con esta parte simplemente para decir Que cinco panes, justamente el cinco en la Biblia significa la generosidad Entonces Dios es el que después multiplica esa generosidad Dios es el que ofrece ¿Y cómo lo hace? Dos Pescado significa comunidad Número dos Es decir, la generosidad de la comunidad Es lo que puede alimentar a cualquiera Hecho de los apóstoles, capítulo 2 Justamente nos decía Nadie, nadie pasaba necesidad Porque todos lo ponían, ¿verdad? En manos de los apóstoles Y así entonces todos podían compartir los bienes Que Dios nos ha regalado Que así sea Que así sea